Bienvenido a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir El amor en los tiempos del cólera del famoso escritor colombiano y premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Vamos a ver juntos un resumen general de la obra, aunque si lo que quieres es un análisis literario más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Resumen y análisis del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera es una de esas novelas que todos conocemos. Quizá no la hayas leído entera, pero seguro que algo sabes sobre esta historia de amor eterno e intenso que aún sigue siendo una de las más famosas de la literatura universal. Si quieres entender el porqué de su importancia y su relevancia, te invitamos a escuchar nuestro análisis y resumen, donde desgranaremos el argumento y los aspectos fundamentales de la obra. Descubriendo el amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera es una de las novelas más importantes y conocidas de Gabriel García Márquez. Fue su primer libro publicado tras ganar el premio Nobel de Literatura en 1982, por lo que las expectativas eran altas, pero García Márquez supo cumplirlas. Como vas a ir viendo en este análisis y resumen, esta es una historia con muchos personajes y líneas argumentales que vamos a ir explicando poco a poco. Sinopsis, sumergiéndose en el amor y la enfermedad. Amor y muerte en el inicio del amor en los tiempos del cólera. El amor en los tiempos del cólera comienza con Juvenal Urbino, un médico aficionado al ajedrez, enterándose de que su amigo fotógrafo, Jeremia de Santamur, se ha suicidado. La noticia lo pilla por sorpresa y lo primero que hace es acudir a casa del amante secreta de Jeremia, que le explica que este se negaba a envejecer y por eso ha preferido acabar con su vida. Ya de vuelta al hogar, Juvenal B, como su sirvienta, intenta cazar al loro de la familia, del que se dice que había aprendido a hablar francés como un académico de manera natural. También se menciona que siempre se escapa de la jaula y que volvía locos a todos los habitantes de la casa. Harto ya de él y dispuesto a devolverlo a su jaula, el médico se sube a un árbol para coger al loro con tan mala suerte que se cae y se rompe el cuello, muriendo al instante. Fermina, la esposa del doctor Urbino, mantiene una actitud serena y no suelta una lágrima durante el velatorio, a pesar de lo repentina de la muerte de su marido. Entonces aparece un nuevo personaje, Florentino Ariza, que resulta ser el presidente de la compañía fluvial del Caribe. Al final de la noche, después de estar ayudando durante todo el velatorio, Florentino le dice a Fermina que lleva 50 años enamorado de ella, a lo que la viuda responde llamándole loco y echándole de casa. Sin embargo, cuando se queda sola, se pasa toda la noche llorando y pensando más en Florentino que en Juvenal. El origen de los amores y del cólera. García Márquez nos hace retroceder medio siglo para conocer a un Florentino Ariza adolescente que en ese momento trabajaba en la oficina de telégrafos. Un día, durante su jornada laboral, debe ir a casa de Lorenzo Daza a entregarle un telegrama. Allí ve a Fermina, la hija de Lorenzo, por primera vez y se enamora de ella. Tal es la fuerza de su sentimiento que cada día regresa a la casa para desde un parque que está enfrente observar a Fermina. Pasado un tiempo, Florentino se llena de valentía y decide entregarle una carta a Fermina. Para su desesperación, la joven tarda un mes en responderle, aunque la espera termina mereciendo la pena, pues Fermina y Florentino comienzan una relación a través de una apasionada y secreta correspondencia. En una de sus cartas, Florentino le pide matrimonio a su amada y ésta acepta iniciar el compromiso, aunque eso sí, a escondidas de su padre. Lorenzo, sin embargo, termina encontrando las cartas y para disuadirla de casarse e intentar que se olvide del joven trabajador de telégrafos, se lleva a su hija a un largo viaje. A pesar de la distancia, los novios continúan escribiéndose y planean casarse tan pronto como Fermina regrese. Obviamente, este intercambio de mensajes sigue siendo secreto y Lorenzo no se entera, pero cuando él considera que Fermina ya se ha olvidado de Florentino, vuelven a la ciudad. Como no podía ser de otra manera, Florentino está radiante sabiendo que su amada ha vuelto y se van a casar. Sin embargo, cuando vuelven a verse, Fermina se desenamora de él y cancela la boda. El matrimonio de Juvenal y Fermina, una historia marcada por el cólera. Aunque el salto temporal de 50 años continúa, en este tercer capítulo la acción la protagoniza un joven doctor Juvenal Urbino. El médico está obsesionado con acabar con el cólera, la enfermedad que ha matado a su padre y que por las condiciones poco higiénicas e insalubres de su ciudad, sabe que acabará con mucha más gente. Un día la familia Daza lo llama para ver si puede diagnosticar a su hija Fermina, que sospechan que tiene cólera. Finalmente, la joven no sufre esa enfermedad, pero la visita sirve a Juvenal para interesarse románticamente por su paciente. Lorenzo Daza ve bien esa relación, pues Juvenal es un médico y no un trabajador raso, así que anima a Fermina a salir con él. Finalmente, Fermina accede a casarse con Urbino, algo que destroza a Florentino cuando se entera. Tal es su desazón que decide marcharse de la ciudad para buscar trabajo en otro sitio y olvidarse de su exnovia. En el barco que toma para hacer el viaje Florentino, conoce a una mujer con la que mantiene sus primeras relaciones sexuales. Debido a la oscuridad del lugar, Florentino nunca llega a saber quién es esa mujer, aunque sospecha que es Rosalba, una de sus compañeras de viaje. Esa noche de sexo cambia a Florentino, que deja de ver la huida como una opción y vuelve a su ciudad. Para olvidarse definitivamente de Fermina, empieza a acostarse con muchas mujeres. Al mismo tiempo, cambia de trabajo y empieza a ascender en su nueva empresa, la compañía fluvial. También comienza a escribir poesía y renueva su casa, tratando de algún modo de convertirse en una persona de provecho digna del amor de Fermina. Historias de amantes El matrimonio entre Fermina y Juvenal no es perfecto, pero son felices con sus dos hijos. El único problema, sobre todo para Fermina, es su suegra, con la que siempre discute. Para solucionarlo, la familia termina mudándose a una casa más grande y más alejada que la de la suegra. En lo profesional, Juvenal sigue buscando una solución para el cólera, que está acabando con la vida en muchísimas ciudades. Fermina, por su parte, se da cuenta de que echa de menos su pueblo natal, por lo que decide volver e irse a vivir al rancho de una de sus primas. Allí permanece varios años hasta que se entera de que Juvenal tiene como amante a una de sus pacientes. Este hecho provoca una gran discusión en el matrimonio, aunque terminan solucionándolo y Fermina regresa a la ciudad con su marido. Florentino, por su parte, ha seguido ascendiendo en la compañía fluvial del Caribe hasta llegar a presidente. Sus amantes son cada vez menos e incluso mantiene una relación entre comillas estable y secreta con una niña de 14 años llamada América Vicuña, de la que se supone que es el tutor. Los años van pasando y los personajes envejeciendo, coleccionando experiencias y acercándose poco a poco al presente que habíamos dejado atrás en el primer capítulo. Así nos situamos en el momento en el que Florentino se entera de la muerte de Juvenal y de que Fermina vuelve a estar, entre comillas, libre. Sabiendo esto, le dice a América que lo suyo ha acabado, pues va a casarse con otra mujer y acude a buscar a Fermina. Una segunda oportunidad final en el amor en los tiempos del cólera. A pesar del primer encuentro en el velatorio y del rechazo de Fermina hacia Florentino, este sigue escribiéndole cartas y finalmente forjan una amistad. Su relación es cada vez más estrecha y por eso Fermina accede a irse a un viaje en crucero con Florentino, intentando escapar así también de algunos artículos difamatorios sobre su padre y su esposo. En este viaje, Fermina vuelve a enamorarse de su antiguo novio y el crucero se convierte en una especie de luna de miel. El idilio que ellos viven choca frontalmente con la desolación de los lugares que van visitando, en los que el cólera ha causado estragos. Durante el trayecto, Florentino recibe noticias de que América, su alumna y amante, se ha suicidado por, según le dicen, no haber aprobado sus exámenes. Con esa noticia no le llega ninguna acusación por haber mantenido una relación con ella, así que sabiendo que ésta sigue siendo un secreto, decide olvidarse de la niña. Cuando el barco se dispone a hacer una última parada en La Dorada antes de volver a Cartagena de Indias, Fermina ve que en el puerto de La Dorada hay gente que la conoce. Esto le asusta, pues teme que si la reconocen, luego vayan diciendo que han visto a la viuda del doctor Urbina en un viaje de placer con la muerte de su esposo aún tan reciente. Para que esto no ocurra, Florentino le pide al capitán que hundee la bandera amarilla, señal de que se ha descubierto cólera en el barco. Esto por supuesto es mentira, pero sirve como excusa para que el crucero se vaya sin coger pasajeros en La Dorada, pues nadie quiere subir. Al llegar a Cartagena de Indias, la pareja se da cuenta de que no quiere bajar, pues en tierra firme nadie iba a aceptar su relación. Además, el propio capitán no quiere dejar el barco, pues entonces las autoridades subirían para poner en cuarentena el barco y verían que lo del cólera era todo una mentira. Entonces, Florentino llega a la conclusión de que lo mejor es seguir navegando entre comillas toda la vida. Y hasta aquí el resumo en general del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Si quieres profundizar en los elementos de análisis literario de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. Y si lo que quieres es ampliar tu lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en puntuarlo con la máxima calificación, así permitirás que otras personas como tú lo descubran también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!